Reflexiones para el Camino presenta Un Lenguaje Difícil Al que no te ama, ámalo. Al que te persigue, ora por él. Al que te ofende, perdónalo setenta veces siete. Al que te abofetea, respóndele sin venganza. Al que te pida caminar un tramo, acompáñalo todo el día. Al que te hace el mal, devuélvele el bien. Al que te maldice, bendícelo. Al que no te recibe, acógelo. Al que te abandona, espéralo. Al que te apó un tramo. Al que te aparezca. Al que te abande. Olhe. Gracias por ver el video